La energía libre es inconveniente para la gente poderosa que controla el cartel energético mundial, como es el caso de las petroleras, que por ningún motivo querrán perder sus riquezas. Por este afán codicioso de no querer perder su dinero y poder, han provocado que el avance del campo energético mundial se haya estancado, con su consiguiente daño, tanto para el ser humano como el medio ambiente. Lo peor de todo esto, es que el cartel tiene influencia en los gobiernos como es el caso de USA. Solo en este país, muchos inventores de generadores de energía alternativas, nunca han visto que sus inventos salgan a la luz, ya que o les compran la patente y no la comercializan, o le destruyen sus laboratorios, o en el peor de los casos, los asesinan en lamentables accidentes. En USA se tiene el registro de más de 100 inventores de energía alternativa, van desde motor a agua hasta de imanes. En España también pasa algo parecido, pongo por ejemplo el caso de Don Antonio Romero, inventor de la máquina electromagnética española, lleva ya 17 años inventada, 15 años patentada, en cambio poco se sabe. Radio, televisión, medios comprados. Somos nosotros los encargados en difundir. Es por esto que es de vital importancia presionar por este tipo de energía, fomentar su desarrollo y aplicación. Es la única vía que tiene nuestra civilización para poder superar la crisis energética, y de una vez por todas, dejar de usar el petróleo, no tener que recurrir a los biocombustibles. El motor magnético es el invento más revolucionario desde la máquina de vapor. Su sencillez es aún más abrumadora. Consiste en un dispositivo que convierte la fuerza de reacción causada por el magnetismo en la fuerza mecánica y movimiento, sin ninguna otra entrada. Por lo general, proporciona movimiento mecánico rotatorio. O sea energía limpia y gratuita. En estos momentos infinidad de investigadores de todo el mundo están desarrollando motores que trabajan con imanes y los están dando a conocer en internet, e incluso algunos están a punto de sacarlos en producción en serie. Pero de momento todavía no lo han conseguido. Por causas misteriosas. Dado que ya hace años que se intenta. Está claro que una energía libre y gratuita no interesa a los que tienen el poder energético en este momento. Pero lo que hace unos años era fácil esconder, ahora gracias a la libertad de información de internet está facilitando que estos inventos salgan a la luz pública. Hoy se pueden ver en la conocida web de Youtube infinidad de ellos. La revolución energética e industrial de este siglo XXI, está comenzando. Hace años que existe el movimiento Free Energy a nivel mundial, el cual lucha por conseguir que salgan a la luz inventos que permiten generar energía libre y limpia o sea no dependiente del petróleo ni de la energía nuclear. Y uno de los inventos más revolucionarios es el motor magnético el cual partiendo de la simple combinación de los campos magnéticos y del aprovechamiento de la fuerza que generan, conseguir generar fuerza de movimiento la cual a su vez sirve para producir electricidad. Solo piensa en las consecuencias de que estas máquinas estén a disposición de todas las personas. Los desequilibrios mundiales desaparecerían, las guerras por conseguir el poder energético terminarían, y la naturaleza dejaría de estar castigada por la contaminación de las fuentes de energía actuales. Una familia en el centro de África podría disponer de energía para mover un pozo de agua y cultivar alimentos, imaginar, el hambre sería historia. Todos los vehículos podrían funcionar con electricidad gratuita. Vivimos en una economía energético feudal donde costumbres de hace siglos siguen vigentes. El cambio está comenzando y está en tus manos. Si eres periodista o tienes influencia en los medios de comunicación pon tu grano de arena en esta lucha contra Goliat para que se sepa la verdad. Un mundo mejor y más justo es posible. El problema es que al ser una energía gratis e inagotable, muchas compañías, como las petroleras, las nucleares, junto con el gobierno, las encubren no permiten ser comercializadas de forma legal y abierta. Por este motivo muchas personas fabrican sus propios artefactos para uso propio. Descargar el documento que he subido esta mañana, en el tenéis la construcción, materiales y montaje de un generador magnético, está en inglés. Saludos amigos, y por favor no dejen de difundir este tema, es importante para todo el mundo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!